Este capítulo más, el ojo de las ciclovías, wey. Venga, manda así por Janina, wey. ¿Dónde estamos, wey? ¿Qué canal? El ojo de las ciclovías. Es el canal de moto, wey. Ay, qué chafa, señorita, que no avanza. ¿Cuánto le vuelve de calificación a ese amarre? A ver, muchachos. Un cinco. Porque está amarrada al cuadro, pero le pasa. Pero con esa cadena. Estamos en Río de la Loza. Un bonito lugar. También nos va hablando y yo pensé que estaba haciendo. Ah, sí, también vengo hablando. Ella es Janina de las Insolentos. Él es mi bebé. Ah, no, eso no, ¿verdad? Él es Cardo. Es un cuate que pedalea bien loco. Sí, estoy enamorado de... Me encanta esta ciclovía. ¿Por? Porque siempre que paso por aquí está atascada de todo lo que puedes encontrar. ¡Trófico, tráfico! ¡Ey! ¡Trófico, tráfico! ¿Cuántos... ...coches... ...nos encontramos en ella? ¡Revenzamos un motor! Son como las 3 de la tarde Y bueno Pasa bebé Tienes que ser insolente y pasarte el alto Una cosa es ser insolente y la otra es ser imprudente Si gustas pasarte y que te atropelle Pues ya aprovechamos el recorrido No, la verdad no se pasen los altos chicos Porque si te pasan los altos te pueden atropeñar Y aventar Esta ciclo ya te conecta a la de 20 de noviembre Que te saca la explanada de El zócalo Pero vean cuantos coches venimos pasando Y nosotros casuales Sin bronca Tratones cruzando Tratones en ella Tratones bajando Ciclista agresiva Ciclista agresiva Ciclista agresiva Y aquí venimos, la verdad es que está muy tranquila la supervía, es de la tarde, es quincena, ¿o no es quincena? Un cochista, para la gente de la ciudad, ¿en qué se parece un cochista? ¿A pitbull? Aguas bebe, ay que me aventaran, nos aventaran, no mames, ¿a qué se parece? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece un cochista? ¿Ah? ¿Son peludos? Es que son peludos. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Qué se parece? ¿Qué se parece un cochista, la rata de la guardia? No sé. ¡Cuac, cuac, cuac! Apocalipsis Aguas a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda creo que ese puente no es opción está padre, pero no para meterse con un bus de 100 personas no, sí sí, está bien sí, porque somos bastantes ahorita como nosotros somos unos loquillos no, y también sabiendo, ¿verdad? a la derecha sí, no, no a la derecha es que yo siempre agarro esa sí, pero a la izquierda, no a la derecha siga, siga todo derecho vete tú adelante, carlón trafico, trafico, trafico que estamos mucho tráfico ni las motos pueden avanzar que te vayas adelante carlón que te vayas adelante carlón que te vayas adelante carlón nos echamos un pollito yo si quieren marco la ruta de la grabo que cuanto tráfico tráfico, tráfico, tráfico tráfico, 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 tráfico Esta es la peor que puede existir para un ciclista. ¿Este carril? Un carril, microbus, bici. Creo que es lo peor que puede existir para un ciclista. Mira, si lo se pronuncia es en un mundo autómico, no fueran los animales que son, va. Pero... Me estoy guacheando. Pero se está guachacuacheando. Se viene un tormentón. Y todavía Carlos quiere pasar por un pan. Oye, ¿se vale? ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno para mí también? No, a ti no te va a comprar nada, de eso yo me encargo. Azteca Men's Club. Finísimo. Seguro. De seguro nos va a llevar hasta Garibaldi. ¿Está loco? Conociéndolo.